Más de 2.000 productores en 19 municipios del corredor seco del país ahora cosechan en todo el año. Gracias a la tecnología financiada por la Cooperación Suiza a través de los programas de gobierno, 128 productores de frutas en Nagarote hacen frente al cambio climático, mejoran su nivel de vida en paz y tranquilidad. Ahora con estas ayudas que han venido y que ha mejorado el sistema de riesgo 1, ya no se maneja solamente la época de invierno, sino que también se maneja lo que es la época de verano con el riesgo permanente. Nos ha ayudado a variar nuestros cultivos y darle un mejor uso a la tierra, cambios. Incluso hasta se mantienen de dos a tres personas por familia. Sin eso pues ha venido a mejorar un poco en las familias de la comunidad. En una sola parcela siembran guayaba y papaya de forma asociada, aprovechando la tierra, diversificando la finca e incrementando sus ingresos. Los pequeños productores han logrado abrir mercado con la empresa transnacional Walmart. Hay un control de peso, hay un control de madurez. He aprendido a cómo mejorar la semilla, tener una semilla criolla, mejorarla, tener un mayor rendimiento. El gobierno es el que acepta las ayudas que vienen de otro país y a través de él se hacen los enlaces para que vengan esas ayudas. Entonces yo pienso que sí, el esfuerzo del gobierno ha sido importante en los productores. Los productores del municipio de Nagarote han recibido capacitación para mejorar la crianza de su ganado en época seca, mejorando el concentrado artesanal, capacitándose en el manejo de enfermedades, así como el manejo integral de las pasturas. Por medio de los proyectos han venido implementando y nos han venido tecnificando para que tengamos mejor rendimiento en lo que es la ganadería, en lo que es la producción de leche, para que haya mejor rendimiento con lo que es el pasto. Tenemos el marandú, que es un buen pasto para producción de leche. Ahora tengo 15 animales y produzco de 15 a 20 galonas. A través de las ganancias, los hijos de estos pequeños productores han podido pagar sus estudios universitarios y profesionalizarse en temas de la agricultura. Somos personas que nos gusta el campo, que nos gusta trabajar y salir adelante. Gracias a Dios, eso ha salido adelante con lo poco. A través de los programas de gobierno con el apoyo de la cooperación internacional, Los productores han sido capacitados en preparación de bioinsumo, manejo del suelo y de plagas. Además, han recibido semilla mejorada para hacerle frente a la época de invierno y verano. Asimismo, han adquirido de la mano de los programas de gobierno herramientas para aprovechar mejor el conocimiento. Abel Calero, lo que se vive. Información y entretenimiento.